A ti cada uno viene con lo suyo Cuando un ser humano nace, trae escrito su destino Y andando por los caminos, el místico lo hace Si el talento en mí nace, y aliviar bien en mi sangre Por mucho que de mí se hable, no hay nadie que me lo quite No importa que me critiquen, si a veces mejor que hable Que aquí cada uno viene con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo A ti cada uno viene con lo suyo Lucha siempre persevera, olvida el momento duro No hagas caso del murmullo, la verdad nunca se niega Si ya tienes tu bandera, no tienes que preocuparte Que todo aquel que hace alarde, alardoso siempre queda Es que aquí todo el mundo llega A este mundo con lo suyo Aquí cada uno viene con lo suyo Mucho tuve que cantar Para lograr lo que tengo Y yo mismo no comprendo Como es que pude llegar Fue constante batallar Entre leones y fieras Como dominicano planté mi bandera Y me hice respetar Y por eso Viene con lo suyo Cada uno viene con lo suyo Ya está bueno, ya está bueno de estar criticando Ponte palo tú que yo pongo Oye mi papi Dile paulino la salsa que esa va Boca chica ¡Adiós mío! ¿Te han corrido para qué? ¿Qué ganas de hacer que eres? Te lo digo con sinceridad Aprende de lo que sabes Oigan compa ¿Te han corrido para qué? ¿Qué ganas de hacer que eres? Tanto lío que tú formas Si como quieras yo tengo mi H ¿Te han corrido para qué? ¿Qué ganas de hacer que eres? Sigue comentando por ahí ¿Qué ganas de hacer que eres? Que la crítica me mantiene Tú lo ves ¿Qué ganas de hacer que eres? ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Está truqueando! ¿Te han corrido para qué? ¿Qué ganas de hacer que eres? Sonea conmigo y te demostraré ¿Qué ganas de hacer que eres? Haz lo que quieras por ahí Pero hazlo bien ¿Qué ganas de hacer que eres? Si vas a cantar no desafines Te lo digo tú ves ¿Qué ganas de hacer que eres? Y si quieres te enseñaré Que ganas de hacer que eres A cantar como eres Óyelo bien Óyelo bien como eres Y